Bien, queridos niños, escuchen por favor, escuchen, ya, en este caso, pregunto, los triángulos que están viendo, ¿son iguales o diferentes? Ya, cuando es iguales, primero se enumera, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y simplemente sumas, sumas los números que has encontrado, sumas todos esos números, ya. Ahora, vamos a ver si es noventa, a ver, aquí formamos parejitas, tres, siete, ya, once, quince, nueve, ya, ya, a ver un favor, eh, 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 amigo Sandoval, puedes atender por favor. Ahora, aquí sumamos, diez, sumamos, veintiséis, más nueve, eh, eh, puedes atender, hijito. Trenzolís, ¿me puedes atender por favor? Finalmente sumamos aquí, cuarenta y cinco, esa es la respuesta, esa es la respuesta, no, 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 hijito, no. Atentos, 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 ya, para que puedan terminar su heca, a ver, si nosotros hacemos de cuenta que solamente está así, mira, ya, a ver, a ver, muy bien, papito, ya, a ver, si está así, muy bien, hijita, Los triángulos son iguales, entonces vamos a enumerar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya, sumamos, ya, muy bien. Vamos a ver si es veintiuno, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí tres, siete, once, ya, entonces es cierto, sale veintiuno. Ahora, ahora, escúchame, en este, a ver, a ver, a ver, en todo este sector es veintiuno, ahora, hey, ahora, movemos la figura, ya, claro, en este otro sector también habría veintiuno también, ya, movemos la figura, Y aquí también habría veintiuno, se repite, ya, a ver, 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 ¿por qué hay veintiuno? preguntó su compañero, mira, hijito, si aquí enumeras, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tú resuelves esta suma, también te va a salir veintiuno, hijita. Aquí también, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya, dime, hijito, un ratito, dime, ya, a ver, papá, te voy a pintar el triángulo para que te des cuenta que sí hay triángulo ahí, un ratito. Este que estoy pintando, hijito, hasta aquí arriba, eso no es triángulo. Y ahí está, este, ya, 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 sí es triángulo, hijito, sí es triángulo. Entonces, en cada uno hay veintiuno, claro, ¿y qué hace para encontrar la respuesta? Sumamos, ya, en este caso sumamos veintiuno más veintiuno más veintiuno. Y la respuesta final es sesenta y tres. Ya, bien. Ahora sí, eh, tomando en cuenta, tomando en cuenta lo que acabo de explicar, termina de resolver tu éxito. Ya, anda, vuelve rápido. Bien, a ver, niños, atiendan, vamos a explicar aquí, ¿ah? Atiendan, por favor. Bien. Si hacemos de cuenta que esto solamente está así. Un número. Ahí. Eh, los triángulos son iguales, ¿ok? Los triángulos son. Iguales. Ya, cuando son iguales, se enumeran. Muy bien, muy bien. A ver, enumeramos, enumeramos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué hago con esos números? Muy bien, se suman, ¿ok? Entonces, vamos a sumar, a ver. Ya, a ver, vamos a sumar entonces. A ver, tres más siete. Muy bien, campeón, es diez. Entonces, en este sector hay diez. Muy bien, tesorito. Entonces, en cada espacio ya tendríamos que colocar diez. Ya. Entonces, aquí también hay diez. Aquí también hay diez. Diez. Diez y diez. Ya. Finalmente, ¿qué se hace? Se suma. Se suma todo. Muy bien. ¿Cuántos diez hay? Cinco. Cinco. Entonces, todo esto se suma. Y la respuesta es cincuenta. Así de fácil, cópialo en tu boletín si no lo has hecho. Tarea del ejercicio uno. A ver. No, no, hijita. No, ya no, tesorito. En cada uno se pone letras, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G, H. H, ya. Y ahora lo que hacemos es escribir, ¿ya? De una letra, ¿quiénes forman triángulo? Ya. A me dice. B. C también. ¿Qué más? E. H también. F también. G también. Ya. Entonces, ¿cuántos habrían de una letra? Seis hay de una letra. Ya. Ahora, ¿qué dijita, linda? Dime. Ya. ¿Por qué siete, dijita? Cuéntame. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cómo, qué? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. Ya. Siete. Siete. Ya, siete. ¿Qué necesitas, mamita? Siete. Ya, anda, hermano. Muy bien, hijita. Hay siete. Corrigiendo, hay siete. Ya. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. Siete. Ya. De dos letras. A ver. Si juntamos A con B, ese es un triángulo. ¿Cómo que no? Ya. Si juntamos D con E, D con E también es un triángulo. Si juntamos D con E, también es un triángulo. F con G. D con E también es un triángulo. B, C. A ver, hijita. Si juntas B, C, ¿cómo va a ser un triángulo? A ver. ¿Cómo va a ser un triángulo B, C? F, G. Ya está. B, F, G ya he mencionado. No hay más. ¿Cuántos hay aquí? Tres. 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 Tres, diez, diez. Ya. Si juntamos de cuatro. Por favor. Ya. Muy bien, papá. De tres también hay. Ya, ya. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. De tres letras también hay. A, B, C. Sí. Ya. Panes, te apuras, por favor, entrégame ya. F, G y H también. Entonces, de tres hay. Dos. Ya. Sumando todo. Doce. Doce. La respuesta ahí es doce. Copia en tu boletín. Ya. La respuesta ahí es doce. Dos. Copia en tu boletín. Ya. Eso he dicho, hijita linda. ¿Qué idioma voy a hablar? A ver. Ya. Colocamos letras en cada espacio. Fabricito, siéntate, hijito lindo. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. A ver, empezamos ya lo que sabemos. De una letra, ¿quiénes son triángulos? La A, la B, la C, la E, la F, y la H. No hay más, ¿ah? Ya. ¿Cuántos habría? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, ¿ok? Ya. Ahora, vamos a ver de dos letras. A, C, muy bien, hijita, te felicito. A, C, excelente. C, E. También D, E. Forma triángulo. C, E. C, E, muy bien. C, E también. Ya. ¿Habrá otro? A, C. C, B. B. ¿Cómo se ve va a ser triángulo? A ver, explícame. ¿Cómo se ve va a ser triángulo? A, C. Ah, sí, ya está, pero ya está acá. Ah, sí, ya está, ya está. Ya. Entonces, de dos letras hay... Tres. Tres. A ver, de tres letras... ¿Han encontrado? ¿Han encontrado? ¿Ah? No hay de tres letras, ¿no? No. De cuatro letras... No hay. La respuesta es nueve. Ya, no hay. Entonces, la respuesta es... Nueve. La respuesta es nueve. Ya. Copien, copien, bonito, por favor. Ya. Vamos a ver. Anda nomás, huele rápido. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Vamos a colocar letras... A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos a ver, ¿ya? A ver, a ver, hijitos. De una letra, ¿quiénes forman un triángulo? A, D, C, F, Q, y H. Ya. ¿Cuántos hay de tres letras? Perdón, de una letra. Seis. Ahora vamos de dos letras. A, D, muy bien. A, D. B, C, muy bien. F, muy bien. H, G, muy bien. H, G. H, G, muy bien. D, C. D, C también. ¿Cuál? F, G. Ya lo hice, hijita. Ah, no, no. No sé, dicho. F, G. A ver, a ver. Un ratito, un ratito. No me van a confundir. A ver, a ver. Voy a hacer orden. No voy a confundir. A, D, B, C. F, G. Está bien. Ya. Ahora. E, F también. Está bien. D, C. También está bien. G, H, H, G también. Ya. Entonces, hay seis. Hay seis. De dos letras, hay seis. Ya. De tres letras hay. Once. De tres letras no hay. Ya. De cuatro hay. No hay. ¿Cuál, hijito? Entonces, sumando, sale. Doce. Copia, copia. No, siéntate, hijito. No estoy jugando. Siento, siéntate. Por favor, hijitos. Atentos. Ya. Miren. En este caso, los triángulos son iguales. Se numeran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis. Ya. ¿Qué hago con esos números? Se suman. Correcto. Tres, siete, once. Diez, más once. ¿Cuánto es? Veintiuno. Panes, por favor, atiende. Cuarenta y dos. En este sector hay veintiuno. ¿Y cuánto habrá en este sector? Veintiuno. Y la respuesta se suma. Cuarenta y dos. Esa es la respuesta. ¡Uh! Ya. Copia, copia.